¡Aquí! ¡Me parece que vienes de bodas! Buenos días, Elena. Parece que te has levantado con las legañas en los ojos y con la cara de cansancio que acostumbras a llevar todo el año. Buenos días, Ari. ¿Te parecerá poco que tengo que levantarme durante nueve meses a las seis y media de la mañana, coger un autobús y todo para venir a este sitio tan desagradable? En verdad tienes razón. Bueno, ¿no te había dicho hoy que venían todos los familiares de todos nuestros compañeros y tú estás así? Sí. Pues en verdad, no, qué vergüenza. Pero bueno. En fin, si es que parece que fue ayer cuando entramos al instituto y míranos ahora. Vaya, siendo todos una piña, habiendo compartido muchísimos momentos, en especial nuestro último viaje juntos a Irlanda. Un viaje que esperamos durante un año y medio y la estancia allí fue como un abrir y cerrar de ojos. Una experiencia inolvidable, pero bueno. Buenos días y bienvenidos a todos. Enhorabuena. Seré rápida, tanto como los años que pasan. Ya veis, aquí estáis. En la despedida de una etapa que conlleva muchos cambios. Para empezar el instituto, esa cárcel en la que os habéis formado, pero también la que os ha permitido viajar, realizar actividades, tiempo de clases y muchas, muchas anécdotas. A los tres mejores expedientes académicos de segundo de bachillerato. Así que por favor, que suban al escenario, Silvia Barco Moreno, Francisco Salicio y Mateos y Estela Ramos. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Primero que todo. ¿Alguien quiere una fotillo? No sé si os habréis hecho bien escogiendo a mí en una ceremonia tan importante. Vaya imagen se van a llevar. Y una cosa, Ariadna, ¿no me habrás hecho de menos por haber estado solo dos años en el instituto? Porque a mi parecer han sido los peores años, aunque han estado llenos de momentos graciosos e inolvidables. Han sido años cargados de emociones, recuerdos y aprendizaje, tanto académico como personal. Es por ello que es inevitable mirar atrás y recordarlo con nostalgia, a pesar de algunos malos momentos. Momentos en los que siempre hemos contado con una mano que agarrar, un brazo sobre el que sostenernos y un hombro sobre el que llorar. Bueno, pues nada, ¿os habéis preparado algo, chicas? Yo no. ¿No se os? ¿Podemos hacer un campo? O que hable algo, a que pase la gente de esto. Pues estamos buenas, entonces, ¿qué hacéis aquí vosotras? Bueno, yo es que hace unas semanas unos chicos y chicas pues vinieron a decirme si podían decir unas palabras. Y la verdad que me pidió un poco de sorpresa, porque hace dos años de clase. Pero me hizo mucha ilusión, porque son una generación de chicos y chicas muy, muy querida para mí. ¡Oh! ¡Oh! Pues sí, desconocí cuando eran muy bajitos. Y no pararon de moverse. Tenían un entusiasmo solo equiparable al trabajo que les costaba estar tranquilos de mi vida. Así, los de primero. Con lápido o con boli. Hay que copiar los enunciados. ¿Podemos cantar la canción? ¿Puedo ir a sacar la punta? Qué rápido espabila, ¿eh? Qué rápido espabila. Y se malea. Y se malea. Luego llegó el de la adolescencia, que hablando en código instituto es la ESO. Y ahí ya os digo que vinieron curvas. Porque vosotros queríais escribirlo absolutamente todo. Pintarrajearlo, escribirlo de derechas, al revés. Vaciar la tinta de un bolivique encima. Con pausas, porque el profe puede ir al baño. Y nosotros insistiéndose en que cuidado con la caligrafía, las normas ortográficas, la presentación, los márgenes, las historias que ahí escribisteis, mejor no las descubráis. Y si alguna triste hubo y queréis hacerlo, contadla o guardadla en la memoria. Porque de todo se aprende. O incluso arrancad la página y tiradla a la papelera. A la azul, a la del reciclaje, por cierto. Pero aprended a cerrar ese capítulo e iniciad uno nuevo. Que es el que viene ahora. Si lo habéis pasado bien, ahora viene lo mejor. Y en este libro ha habido personajes principales y secundarios. Personajes que aparecieron en un capítulo o varios y no lo volverán a hacer. Personajes recurrentes. Personajes que no os vais a poder sacar de vuestra cabeza. O incluso personajes fugaces, se llaman así. Los que se cruzan en vuestro camino una vez, pero dejan huella. A ver, ya se pueden poner. A ver, ya se pueden poner. Raquel Carballo Díaz. A ver, ya se pueden poner. Nuria Collado Piagorri. ¡Piagorri, Piagorri! Clara González Comuñas Silvia Jiménez González Laura Pasqual Mende Laura Pasqual Mende Silvia Jiménez González 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 ¡Gracias! Danel Antonín Sierra Francisco Aparicio Arte Silvia Barca Moreno Silvia Barca Moreno Claudia Orlando Vicente Víctor Claridad Vicente Silvia Barca Moreno Silvia Barca Moreno Silvia Barca Moreno Paula Espinaza Vicente María Galván Peinado Silvia Barca Moreno Silvia Barca Moreno Silvia Barca Moreno Gracias. Marcos Gutiérrez de La Nueva. Pablo Hernández Montcino. Alexandra Macapé. ¡Gracias! 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 Iván Martín Pérez Nerea Mateo Martín ¡Gracias! Gemera Miego Ancianes ¡Gracias! 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 ¡Alicia Pérez Justillo! ¡Gracias! Gracias. Ainhoa Pérez María. Francisco Salicio Mateo. Jimena Sánchez Elvira. Iría Sánchez García. Hector Sela Martín. Ainhoa Pérez María. Mariana Serradilla Gómez. Mariana Serradilla Gómez. Mariana Castoncellos Criado. Laura Viña Sánchez. Mariana Serradilla Gómez. Mariana Serradilla Gómez. Mariana Serradilla Gómez. Marta Alonso Hernández. Mariana Serragar. Mariana Serragaram. Mariana Serradilla Gómez. Mariana Serragari. Mariana Serragari. Lucía Bravo Castilla Lucía Agustillo García Luis Cabello Lucio Leonor Cantos López Marcos Ponte Benito Carlos Ponte Benito Paula Corchete Isidro Paula Diego Rodríguez Elena Esteve Fernández María García Manzano Jaime García Manzano Jaime García Manzano Ogerea García Rivero Claudia García Sánchez Claudia García Sánchez María Anil Rodríguez Yolanda Gómez Martín Yolanda Gómez Martín David Gutiérrez Sánchez David Gutiérrez Sánchez Raúl Hernández Gómez Javier Hernández Sánchez Javier Hernández Sánchez Javier Hernández Sánchez Noelia López Valle Javier Hernández Sánchez Javier Hernández Sánchez Javier Hernández Sánchez Javier Hernández Sánchez Hugo Luis Lorenzo Marcos Luis Lorenzo Javier Hernández Sánchez 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 Estela Ramos Endil Antonio Rodríguez García Claudia Santos Martín Mercedes Vasconcellos Criados Alberto Zamarreño García 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 Alberto Zamarreño腳 Alberto Zamarreño García Alberto Zamarreño García